La cirugía para reflujo se utiliza para un problema muy común que es el reflujo gastroesofágico. En este padecimiento hay un problema de la válvula que está entre el esófago y el estómago, que está floja y esto hace que el contenido del estómago se regrese hacia el esófago y esto puede causar daño tanto a corto como a largo plazo. Para reparar esto desde el punto de vista quirúrgico, tradicionalmente se ha hecho una cirugía que se llama funduplicatura. En la funduplicatura lo que se hace es que con un fragmento del estómago se crea una válvula que rodea el esófago y esto sustituye la función de la válvula que no funciona. Otra técnica que se está utilizando actualmente es un dispositivo llamado Endostim. El Endostim son unos pequeños dispositivos que dan impulsos eléctricos a nivel de esta válvula que no funciona correctamente y hacen que el músculo empiece a funcionar adecuadamente nuevamente. La cirugía para reflujo actualmente prácticamente siempre se realiza por vía laparoscópica. Es decir, se colocan pequeñas incisiones con los puertos de la paroscopía y a través de estos orificios se introducen instrumentos especiales junto con una cámara para realizar ya sea la funduplicatura que es rodear con el estómago total o parcialmente el esófago o como la técnica llamada Endostim que es un dispositivo en el cual se colocan tanto los electrodos del esófago como un pequeño dispositivo a nivel de subcutáneo y este dispositivo hace que la válvula comience nuevamente a funcionar. Las ventajas de la cirugía antirreflujo es que en la mayoría de los casos los medicamentos o se eliminan completamente o se disminuyen en forma significativa lo que hace que el paciente no necesite estar tomando constantemente medicamentos además de que elimina cualquier tipo de reflujo no solamente el reflujo ácido que es el que quitan los medicamentos sino también reflujo de cualquier contenido del estómago como puede ser por ejemplo bilis en el caso de que haya reflujo del intestino hacia el estómago es decir es una cirugía que resuelve completamente el problema mecánico de la válvula que está floja y que realmente lo que hace es sustituir la función de esa válvula. El procedimiento Endostim es el mismo principio también mecánicamente elimina cualquier tipo de reflujo tanto ácido como no ácido pero con una técnica distinta es decir haciendo que esa válvula que está descompuesta vuelva a funcionar nuevamente. Actualmente la técnica más innovadora o más nueva desde el punto de vista quirúrgico para el reflujo es el dispositivo llamado Endostim este dispositivo se colocan unos electrodos en la última parte del esófago es decir sobre la válvula que no funciona adecuadamente y estos electrodos dan unas pequeñas descargas eléctricas que hacen que el músculo vuelva a funcionar adecuadamente. Esta técnica tiene varias ventajas comparada con la funduplicatura tradicional. Primero la alteración anatómica es mínima para colocar estos electrodos en segundo lugar prácticamente no produce sensación de que los alimentos se atoren y produce también o permite que el aire pueda salir nuevamente como se hace normalmente sin provocar que el aire se retenga en el estómago y que eso pudiera provocar molestias como sucede algunas veces en la funduplicatura. Entonces esta técnica nueva del Endostim está dando y ha dado muy buenos resultados y tiene ventajas reconocidas comparadas con la funduplicatura.